Llegó el pollo frito, que no vamos a decir el que marcar es, que no me paguen. Está el abalote acá. ¿Llevamos la caja? ¿Vamos a llevar para la mesa? Somos varios, comemos todo ahí. Gracias. Gracias, gorda. Reaction. Uy, qué bien. Chica, de verdad, nos gusta el pollo frito, la chica, de verdad. A vos te gustan las mujeres, los fierros y el pollo frito, ¿no, amigo? Papá. Desde 2000, amigo. Eh, filmate esto, amigo. ¿El pollo frito es plano, bone? Bueno, bruno. Es plano. El pollo no viene de los dinosaurios. Estás cansado, estás en Porto. ¿Qué dijiste, Rama? Estás cansado, está en plato en paso, macho. Mucha de su madre. A ver, nuestro hermano ayer, acá... ¿Lluguayos? Colin, Rami, Nancy. Ranas. A Rama no lo podés filmar más de 5 segundos, ¿eh? Sí, bien. Hay copyright, papi. Tienes que pagar, tienes que pagar. Pagá lo que debes. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué va a salir? No, no, no se puede filmar. ¿Cara a cara? Nadie dice nada, papá. Dale, lo glitcheamos, lo glitcheamos, lo glitcheamos. Dime la ve. Sí, mira, ve. Está aquí. Si, si amigo Estuve haciendo sinapsis en mi cabeza un rato ¿Confirmado? Amigo chequeadísimo Me parece que vamos a buscar un fotógrafo nuevo Estuve pelada amigo ¿Qué onda? Te grabo todos los días Te saco a pasear ¿Qué onda Ritboard amigo? Que lo va a estar viendo y va a decir Ritboard le debemos Mucho más que una entrada Alveda Trap Y se le va a retribuir Con mucho más que un beso Un pollo frito ¿Querés que le ponga más? A ver dale, pon un poco más A ver si te lo hagan Corta Corta para papi Escena siguiente Muere en el baño Bueno ¿A qué lo dejamos? ¿Querés filmarte ahí adentro? No sé, tengo miedo que se me caiga la cámara Al WVC Es igual Es igual Use Yo quiero money, puta, lo quiero ASAP Lo quiero, quiero, quiero ASAP El gato caro, ya no hay nadie en la kitchen Fuck tu discográfica, no quiero que me fichen Homie, dame ese blister Así hago de cuenta que problemas no existen El gato caro, ya no hay nadie en la kitchen Fuck tu discográfica, no quiero que me fichen Juntame esa clima El gato caro, ya no hay nadie en la kitchen Fuck tu discográfica, no quiero que me fichen Se come la moda No ven el Blu-ray Fumando flores, me siento en Vice City Dame una jarra de tinto con Piri Si es rapero como Hello Kitty Buscando flores, me siento con Pilgrim Juntame, no llego a los 27 Como el joven Bukiti No tengo dioro, me falta un diente Subo una foto, se caen las rentes Tengo en mapo de aquí, we need eleven Puta, te coge más, fumando una Tengo los gordos, that's what I chase Reparto droga, voy en escape Tengo los gordos, que me haces 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 y zapatas mancher no repeada de la tai chi ese es un 49 cual amigo no ¡MASO, MASO, MASO! ¿Y cómo va? ¿Están viendo un culo? No, vos sos el más odiado Es porque sos muy feo, amigo Es porque soy muy fachero y es la envidia La envidia ¡Helidos los de los niños! ¡Ele! 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 ¿Puede ser que tu apellido sea Elena Marzuco? Si, es porque comés fideos con chuco ¡Que lo va! ¿Que comisa rap? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Tres! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Corta, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Tvb! ¡Ay! ¡Last tone! ¡Ay! 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 ¡Te quiero decir algo! ¡Te agradezco a todos! ¡A todos, hermanos! Este tiene que ser el poco más grande de Buenos Aires Pablo eh Cuando yo te vi, quiero que saquen los de acá, 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 los de acá al fondo, macho ¿Lo van a hacer o no? ¿Vamos luego? ¡Ah! ¡Vamos luego! Me gustó la mierda esta rosa Em! Ya Em! 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 Ya Em! Em! Ya 1 2 3 4 Esto es traga, lo tuyo es basura 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Muchas gracias amigo Gracias por ver su lado ahí Vamos ¡Corda papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puedes grabar esto!